Gracias por conectarse a la sala virtual de la red latinoamericana de cooperación universitaria para participar del webinar en buenas prácticas en educación virtual implementadas durante la pandemia. Esta actividad fue propuesta en una videoconferencia de rectores de universidades de la red realizada a mediados del mes de septiembre, cuando observamos que muchos colegas de la red de universidades red y extra red estaban interesados en conocer experiencias de aulas virtuales y entonces tomamos la iniciativa de construir una agenda para compartir algunas experiencias destacadas en educación virtual entre nuestra comunidad de profesores. Para el armado de la agenda de este encuentro, convocamos a siete especialistas en representación de universidades afiliadas a la red, quienes nos van a relatar sus experiencias para la audiencia. Ellas son la arquitecta Liliana Bombecki por la Universidad de Belgrano, quien va a sustituir al magíster arquitecto Claudio del Bene, que nos va a acompañar a través del chat, la magíster Carla Peña Vega, docente de la Universidad Privada Domingo Sabio de Bolivia, la doctora Claudia Roldán de la Universidad Autónoma de Occidente, la magíster Marta Giraldo, no sé si va a estar acompañándonos hoy, la doctora Yanira Ramírez Cruz de la Universidad Tecnológica del Salvador, la doctora Tania Valenzuela Berrús de la Universidad Americana de Nicaragua y la MBA Tatiana Colorado Aponte de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, a quienes le doy la más cordial bienvenida en nombre de la red. Sabemos que para el sector educativo la pandemia ofreció un experimento educativo global en un mundo interconectado donde operamos fuera de la universidad física. Sin duda, una experiencia única y sin precedentes para los sistemas universitarios. Y hoy vamos a compartir algunas buenas prácticas que dieron respuesta a este cambio repentino de escenario. Saludo y también le doy la bienvenida a quien me va a acompañar como moderadora, la licenciada Claudia Santiago, coordinadora académica en la Universidad de Belgrano. Para la presentación de este webinar vamos a permitir que exponga primero la MBA Tatiana Colorado, quien está con un problema de agenda, y luego continuaremos siguiendo el orden alfabético de los países. Y continuaremos con la presentación de la Universidad de Belgrano por Argentina, luego la presentación de la Universidad Privada Domingo Octavio de Bolivia, luego la presentación de la UAU de Colombia, de la UTEC del Salvador, y cerraremos con la UAM de Nicaragua. Cada expositor dispondrá de 10 minutos para su presentación. A la audiencia le comento que pueden hacer uso del chat en todo momento. Ya para iniciar, déjenme compartirles unas breves líneas del currículum de Tatiana Colorado. Tatiana tiene un bachelor en ciencias de la Universidad de Puerto Rico y un master en Business Administration de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con énfasis en finanzas. Acredita un diploma de internacionalización de la educación superior de la Organización Interamericana de Educación Superior. Es vicepresidente auxiliar y directora de Relaciones Internacionales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico desde hace seis años. Adelante, Tatiana, te invito a habilitar, por favor, tu cámara también. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Sí, se te escucha perfecto. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias, Estela, por esa bienvenida. Es un gusto compartir con ustedes las mejores prácticas de educación a distancia desarrolladas e implementadas durante la pandemia. Nos enfocamos más en el área de educación a distancia, pues ha sido la manera más segura de atender esta emergencia saludrista. Para darles un breve trasfondo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la misma es una institución privada sin fines de lucro. Fue fundada en 1912 y está compuesta por lo que son nueve campuses y dos escuelas profesionales, que en este caso es la Facultad de Derecho, y la Escuela de Optometría, que en ambos casos, pues son, a diferencia del resto de Latinoamérica, o de la mayoría de Latinoamérica, son escuelas de nivel graduado. Les quiero dar entonces un, para ponerlo un poco en contexto, un poco de perfil con respecto a lo que era la oferta académica de la Universidad Interamericana previo a la pandemia. Nosotros tenemos un total de 346 programas académicos que ofrecemos ahora mismo. Estos programas incluyen todos los niveles, lo que se conoce como el nivel subgraduado o el nivel de pregrado, o sea, que incluye los programas de grado asociado y de bachillerato. Además de, ahí, además de entonces también incluir lo que son los bachilleratos o licenciaturas, porque se conoce como licenciaturas en Latinoamérica, tenemos también, esto incluye también, este número de 346 incluye también lo que son nuestros grados académicos a nivel graduado, que son la maestría y los doctorados. De estos 346 programas, 276 son programas que son totalmente presenciales, no obstante a ello, tienen apoyo de salas virtuales. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos ya lo tenían. 67 de estos programas son programas que ofrecemos completamente a distancia. También esto incluye programas académicos en todos los grados, porque también tenemos doctorados que se ofrecen ya completamente a distancia. La matrícula de nuestros estudiantes antes de la pandemia, y esto es importante porque por lo menos esto nos ayudó a nosotros a ponernos un poco, un poco más a tono, ¿verdad?, con algunas de las necesidades de los estudiantes, al vernos obligados, pues, a transferir todos nuestros cursos completamente en línea. Nosotros teníamos, previo a la pandemia, ya un 64% de nuestros estudiantes que en el semestre anterior habían tomado al menos un curso a distancia. Esto es importante porque esto es decir que por lo menos estaban familiarizados con nuestra plataforma, que en este caso es Blackboard, y que por lo menos se sentían cómodos tomando, ¿sabes?, sus cursos, básicamente tomando sus cursos en línea. Solamente un 25% de nuestros estudiantes tenían todos sus cursos presenciales y un 11% tomaban todos sus cursos a distancia. O sea que solamente esto ha sido para nosotros, pues, un poco más retanto a lo mejor trabajar con alguna parte de ese 25% de los estudiantes, que definitivamente se le ha dado un apoyo técnico muy dirigido a específicamente esas necesidades, más que nada que en la parte de la plataforma educativa. La experiencia de la Universidad Interamericana, ya dentro de la pandemia, ante la pandemia, pues lo que logramos inmediatamente fue convertir en un periodo de apenas dos semanas que estuvimos cerrados, a partir del 16 de marzo, hasta finales de marzo y comenzando en abril, más de 8,500 secciones presenciales en lo que son aulas virtuales, tanto en Blackboard Collaborate Ultra y en Blackboard Learn, que es la plataforma educativa que utiliza la Universidad Interamericana. Se desarrollaron o se fortalecieron lo que son algunos de nuestros centros de apoyo. Como mencionaba anteriormente, pues se le dio atención a las necesidades particulares identificadas mediante el fortalecimiento de nuestros centros de apoyo. O sea, se le ofreció a los estudiantes diferentes alternativas de acceso al Wi-Fi, ¿no? Y se hizo incluso un sistema de préstamos de laptops y de hotspots para aquellos estudiantes que carecían a lo mejor, ¿verdad?, inmediatamente de estos equipos. Una de las propuestas más interesantes, tal vez, de toda esta pandemia fue que se creó inmediatamente, esto fue en cuestión de días, lo que se conoce como Inter-Online TV. Lo que hicimos fue desarrollar unos nueve cursos aproximadamente de programa de educación general. Lo que hicimos fue, pues, o sea, se prepararon completamente para que fueran transmitidos por televisión, de manera a que en términos sincrónicos, los diferentes módulos y el diferente contenido fuera el mismo y se pudiera ofrecer a través de la televisión, independientemente del recinto universitario al cual perteneciera el estudiante. Esto es mayormente para los estudiantes de nuevo ingreso, que son estos estudiantes que están haciendo esa transición desde la escuela superior, porque el año académico para nosotros empieza a partir de julio, comenzando clases en agosto. O sea, que estos son estudiantes de nuevo ingreso que culminaron atropelladamente su último semestre académico de la escuela superior y que, pues, entonces queríamos ayudarlos a que esa transición fuera un poco más, un poco menos complicada. Se hizo la adquisición también de muchísimos simuladores. Hubo un aumento en la, ¿verdad?, en la adoptación de los simuladores para las áreas específicamente de ciencias de la salud y de los laboratorios de ciencias para que, obviamente, pues, esos estudiantes que estuvieran ya en esas etapas no se vieran ni atrasados ni afectados a raíz de la pandemia. En términos de las modalidades, pues, hay una disponibilidad de una diversidad de modalidades de estudio. Está lo que se conoce como virtual, está lo que se conoce como híbrido y el que está 100% en línea. Y todo esto, pues, fue adaptado al comienzo de este semestre académico. Con respecto a la experiencia de la universidad, durante la pandemia también, lo que se promovió fue es una sólida cultura de capacitación, también el personal docente, ¿verdad?, porque estamos concentrándonos primero, o sea, concentramos en los estudiantes, pero de nada vale si no tenemos capacitado a nuestro personal de facultad. Así que se ofrecieron alrededor de 30 talleres de capacitación durante los meses de marzo al mes de junio, por medios virtuales. Se trabajaron de manera sincrónica para poder inmediatamente, pues, atender dudas, preguntas y demás, y que tuviera, pues, un valor añadido de toda esa facultad de estar participando simultáneamente en las áreas relacionadas a la pedagogía virtual. 2.259 profesores en conteo repetido fueron capacitados, de los cuales el 50% participó en los talleres del uso para las salas virtuales o videoconferencias. Se certificaron aproximadamente 412 profesores, tanto de jornada parcial y a tiempo completo, por medios virtuales, obviamente, entre marzo y el pasado julio, en la certificación institucional que tiene la Universidad Interamericana, conocida como la certificación en fundamentos de diseño y docencia en ambientes virtuales de aprendizaje, que de hecho, este, dígase de paso que esta certificación se ha puesto en más de una ocasión, este, y Estela puede dar fe de esto a disposición completamente de cualquiera de las universidades miembros de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, lo que pueden hacer es, pues, contactar a Estela o contactarme a mí o a la doctora Mayra Caravaggio, que es la vicepresidenta auxiliar de Educación en Línea de la Universidad. Con respecto ya a lo que son los logros institucionales, ¿verdad?, para ir cerrando un poco, lo que logramos, sí podemos decir que a partir del semestre académico pasado pudimos contrarrestar en un 2% la decepción típica en el semestre, digas así, en el semestre pasado de enero a mayo, al compararlo con el mismo semestre en el 2019. O sea que, independientemente de la, ¿verdad?, de los retos y de las complicaciones que pasamos como institución llevando de la mano a nuestros estudiantes, pues, independientemente de eso, pudimos entonces nosotros este contrarrestar en un 2% lo que regularmente es la decisión típica para este semestre académico, o por lo menos comparado con el año anterior. Otro dato bastante curioso también que nosotros encontramos, que creemos que definitivamente vale la pena mencionar y compartir con nuestros compañeros de Latinoamérica, es que también logramos contrarrestar en un 6% lo que es la decepción que se sufrió durante el semestre en el que nosotros tuvimos la experiencia del huracán María en el 2017. O sea que, definitivamente, el hecho de que nosotros tuviéramos ya una, y en esto yo creo que volvemos bien importante, ese 25% de los estudiantes de nosotros, que pues a lo mejor no habían tomado ningún curso académico completamente en línea, versus ese otro 75% que por lo menos ya estaba familiarizado con lo que es nuestra plataforma y con lo que es, pues, los requerimientos, porque definitivamente no es una traducción literal de tomar un curso académico presencial a tomarlo en línea, o sea, son otro tipo de responsabilidades y otro tipo de mecanismos de evaluación e interacción y demás. Pero por lo menos ahí pudimos ver que mientras más nosotros, pues, obviamente, habíamos tenido estudiantes participando de esta modalidad de estudio, pues menos realmente por impacto a la hora de ellos sentirse un poco demasiado intimidados o a lo mejor sentir un poco lejos esa afinidad con la educación en línea, claro. Y estamos nosotros ahora mismo en un proceso de evaluación de ver cómo este cambio definitivamente va a seguir causando, ¿verdad?, a su vez y por consecuencia algunos otros cambios en cómo se ofrecen los cursos de ahora en adelante. Entonces, nosotros obviamente vemos que en algún momento todo esto pase, no necesariamente será exactamente igual nuestra manera de vivir. Sin embargo, no obstante, sí vemos muchos profesores de nosotros que han mostrado mucho interés en mantener y continuar lo que viene siendo esa modalidad de el apoyo virtual a los cursos presenciales. Así que definitivamente entendemos que la pedagogía, como la conocemos hoy mismo hoy día, pues yo me imagino que el resto de mis compañeros expositores en la mañana de hoy estarán de acuerdo que definitivamente ha cambiado para siempre. Así que respetando el tiempo de los colaboradores, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, como quiera voy a estar participando y compartiéndolos a través del chat. Y nuevamente, si están interesados en la certificación de los profesores en línea que ofrece la Universidad Interamericana, creo que es importante y vale la pena aclarar que independientemente de cuál es el sistema de educación que utiliza, o sea, la plataforma educativa que utiliza su institución o su universidad, la concentración en esta certificación básicamente es más en cuanto a la pedagogía en ambientes virtuales, o sea, que es completamente transparente y definitivamente, de hecho, ya... No sé si ha tenido alguna dificultad, Estela. En todo caso, lo que podemos hacer es que está Liliana presente y si tiene acceso al micrófono. Podríamos empezar con la presentación de Liliana Bombecki, quien es secretaria académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Belgrano. Yo no tengo el detalle de su currículum, pero después lo vamos a compartir con ustedes. Si estás presente, Liliana, y querés darle un inicio a tu presentación, adelante. Sí, Claudia, si querés, evidentemente Estela tuvo algún problema de conexión. Buenos días a todos, ¿me escuchan? ¿Se me escucha Claudia? Confírmame. Yo te escucho perfecto, Liliana. Lo que no puedo es darte video, pero sí me parece que todos se van a poder escuchar. Sí, no importa, está todo bien. Bueno, pero ahora se me dejó de compartir la presentación, no sé por qué. Me parece que Estela está tratando de... Bueno, esperemos unos segunditos, por favor. Sí. Ahí se va nuevamente. Bueno, si querés iniciar, te escuchamos. Sí, como vos me digas. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir con ustedes una presentación de la experiencia, de nuestra experiencia en la Universidad de Belgrano. El trabajo fue elaborado por mi colega Claudia del Bene, que está con nosotros comunicada en el chat, que también no podía comunicarse con el Adobe Connect. Y nosotros, bueno, la presentación la hemos llamado Urgencia en la transición de la presencialidad a la virtualidad en la Universidad de Belgrano. Y, digamos, más que en los datos técnicos, hemos hecho hincapié en qué es lo que nos pasó desde el primer momento. Es decir, nosotros, como, digamos, todas las universidades de la red que estamos en el hemisferio sur, para nosotros el primer semestre empieza en el mes de marzo. Entonces, este año las clases se iniciaron. Generalmente nosotros tenemos un programa por el cual de segundo a quinto año empiezan a principios de marzo y unos diez días después empiezan los alumnos de primer año. Por esto, nosotros iniciamos el 9 de marzo y tuvimos nada más que una semana de compartir con los estudiantes porque, digamos, se decretó oficialmente la cuarentena el 20 de marzo. Entonces, esa implementación de tareas de transición hacia la virtualidad en grado se dio de una manera urgente, como les decía. Y lo que fue también muy importante para nosotros y un desafío a, digamos, a enfrentar fue que los nuevos alumnos de la universidad, o sea, los que empezaban su primer año de curso, lo hicieron de forma totalmente virtual. Entonces, crear el clima, ahí hay una diferencia bastante grande porque si bien toda la situación era incierta, en alguna medida el pasado de conocer el clima universitario pesaba mucho en los estudiantes y esto había que construirlo en los estudiantes de primer año. Para ello, nosotros un poco centramos esta experiencia en estos dos grandes ámbitos, el institucional y el que corresponde a los docentes y a los alumnos. Nuestra universidad, así como la exposición anterior, también afortunadamente contaba con lo que llamamos la FEDER, que es una Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual, que ya implementaba una serie de cursos que eran, digamos, paralelos y complementarios a la educación de grado, no necesariamente, la educación de grado era absolutamente presencial. Entonces, a raíz de esa experiencia, se empezó a trabajar sobre la formalización de un campus virtual de educación presencial UV para la situación de grado. Se formaron grupos de soporte desde el punto de vista de las comunicaciones y la respuesta a dudas que toda la implementación de esta urgencia significaba por parte de, por ejemplo, el Grupo de Buenas Prácticas Docentes UV, se organizaron cursos de capacitación y se fueron generando, se decidió utilizar la plataforma Moodle, que es la que ya utilizaba la mencionada FEDER, y se fueron en el primer, digamos, en la primera parte del proceso, se fueron generando las aulas virtuales por asignatura y la universidad ofreció un gran apoyo administrativo y tecnológico para lograrlo. Los docentes y alumnos estuvieron todo el tiempo comunicados, ya sea vía mail y luego vía sobre la misma plataforma, y también, entonces, en esa instancia es que se produjeron la capacitación, primero, para el uso de la plataforma, segundo, para realizar las evaluaciones y todo lo que significara la carga de material en las distintas aulas, ¿no? Entonces, por otro lado, en esta primera etapa de transformación hacia la virtualidad, nosotros contábamos también, y sobre todo, bueno, en el caso que tanto a Claudio del Bene como a Minos Compete, que es en el caso de la arquitectura y las carreras de diseño, pero en general, ya contábamos con una experiencia un poco, digamos, espontánea y libre de manejo de las redes y las plataformas de comunicación, sobre todo el Classroom o el Facebook o Instagram, en los cuales ya teníamos un sistema, digamos, de comunicación, cada cátedra al suyo con sus alumnos, entonces, en la primera instancia se nos solicitó que dispusiéramos lo que teníamos a mano y a lo que podíamos recurrir como para no interrumpir, y cosa que no sucedió para nada, la continuidad de la didáctica a pesar de la circunstancia tan particular. En la segunda etapa, ya la, digamos, la plataforma única estuvo totalmente en funcionamiento, hubo, digamos, todo un sistema de capacitaciones que está cargado en la página, pero también capacitaciones elaboradas ad hoc por el personal de Buenas Prácticas Docentes de la UB, a los que los docentes pueden recurrir cada vez que tienen alguna duda acerca de cómo armar las examinaciones parciales, finales, las evaluaciones, las retroalimentaciones y todos los recursos de tareas y demás posibilidades que ofrece la plataforma de Moodle en sí, y combinada, digamos, con distintos modos de presentación, en el caso de la UB se privilegió la plataforma Meet para todo lo que es el intercambio audiovisual, de todas maneras, las cátedras tienen libertad porque depende de la disciplina a la que se trate, a veces hacen falta ciertas plataformas que sean más dúctiles en el sentido de poder compartir correcciones, dibujos, esquemas o diagramas sobre la misma pantalla, cosa que, digamos, fue algo que se interrumpió, que era propio del presencial, sobre todo en las carreras visuales. Por otro lado, esos programas interactivos, como decía, fueron definitivos para asegurar la continuidad pedagógica también, porque, digamos, las carreras de índole visual se basan sobre todo en el intercambio, la exposición y la crítica, entonces, bueno, trasladar eso a la virtualidad, si bien no era un misterio para este tipo de carreras, había que normalizarlo de alguna medida. Entonces, hoy podemos decir que el primer cuatrimestre que finalizó en julio se completó con examinaciones parciales, entregas de trabajos, evaluaciones, finales, toda, se agilizó todo el sistema de, digamos, volcar, de validación en actas oficiales de todas las evaluaciones, y también se están realizando las defensas de tesinas, de tesis y tesinas de grado, de manera virtual, esto también se comenzó a implementar primero con los estudiantes que ya habían, digamos, entregado su trabajo y les quedaba pendiente la defensa, y en la actualidad ya estamos incorporando las defensas de tesis de alumnos que terminaron de cursar en los años 19 y propio en la mitad, la primera mitad del siglo, del siglo, del año 20, y también hemos, lo que es interesante destacar es como todo el recorrido se completa con la realización de acto de colación de grados virtual, eso, digamos, fue una experiencia muy emocionante, fue una que tuvo un par que tuvieron lugar hace poco, y entendemos que continuará, y por otro lado, también coincidiendo con la presentación anterior, pensamos que esta situación que nos atraviesa no nos va a dejar neutrales respecto de esto, sino que nos va, es una situación que nos interpela para incorporar de manera definitiva y coordinada, ya sea híbrida, como decían, pero nunca dejada de lado, que es la capacidad de organización que nos dio el volcar toda la enseñanza, toda la didáctica a la virtualidad, nos permitió organizar todo lo que estaba organizado de maneras parciales, en las distintas cátedras y en las distintas carreras, y creo que eso es un valor, digamos, que tanto docentes como alumnos y como la institución misma ponderan como muy positivo y que no deberíamos abandonar. También quisiera hacer una mención a las actividades complementarias que se dieron durante este año, que tienen que ver con las charlas o conferencias ofrecidas por invitados, ya sea, digamos, locales o internacionales, esta situación nos permitió contar con muchas contribuciones de personas que están fuera de Argentina, y por otro lado también los distintos sectores de la universidad, como por ejemplo el sector de cultura, que organizó una serie de eventos que, digamos, que eran muy comunes en la presencialidad, y que nos dejó, bueno, mantener ese espíritu, digamos, de colaboración desde lo cultural, que también se mantuvo vivo. Así que, bueno, muchas gracias, y estamos a disposición si tienen alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias Liliana por tu presentación, excelentemente descripta el trabajo desarrollado por la Universidad de Belgrano en la Facultad de Arquitectura, es realmente un trabajo impresionante. Bueno, por ahora no tenemos preguntas, como dijimos, lo vamos a dejar para el final. Si alguien quiere ir posteando preguntas, yo voy a ir registrando, y después vamos a responderlas todas juntas. Vamos a ver si es posible que Estela nos suba la siguiente presentación como para dar lugar al siguiente expositor. Esperamos un segundito, que evidentemente Estela está con muchos problemas de internet. Bueno, son temas que surgen en la virtualidad, a las que todos nos estamos acostumbrando, pero si logramos que se suba la presentación, le daremos lugar a la siguiente expositora. Un segundito, por favor. Gracias. Bueno, tías, a mí me corresponde hacer la segunda presentación, pero como no tiene PPT, sino que tiene una presentación interactiva, lo que se me recomendó es pasar el link por el chat. Entonces, si quieren, yo inicio. Perfecto. Yo no te estoy viendo. Confírmame si sos Carla, así puedo leer tu currículum, Carla. No, no, en realidad, yo soy, sí, yo soy Carla. ¿Cómo están? Acabo de encender cámara. Yo estaba antes que Claudia, que sí estábamos hablando un poquito antes de la conferencia. Pero tampoco pudieron cargar mi exposición, estoy en la misma situación que Claudia. No, no hay problema. Tendría que dar la exposición así, tal vez con cámara encendida, pero no sé. Hagamos una cosa para resolver la situación, si les parece, le damos lugar a Claudia, porque ella puede mandar el link y podemos seguir su presentación a través del link, y después le daríamos lugar a Carla. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto por mi parte. Bueno, sí, no, no sé. Voy a pasar a leer el currículum de Claudia, para que todos sepamos a quién estamos escuchando. Voy a poner mi cámara, por lo menos unos minutitos. Bueno, comparto que la doctora Claudia Alexandra Roldán Morales se presenta por la Universidad Autónoma de Occidente, de Cali, Colombia. Ella, digamos, su currículum ha atravesado su formación académica como, a través de una licenciatura en literatura, una maestría en lingüística y en español, y un doctorado en educación. Actualmente trabaja como docente y jefa de departamento de lenguaje adscrito a la Facultad de Humanidades y de Arte. Ha desarrollado estudios en diversas líneas, incluyendo la educación a distancia. Le cedo la palabra, entonces, a la doctora Claudia. A quien no van a poder ver, disculpen, pero bueno, estamos con esta dificultad técnica. La escuchamos, Claudia. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y todas. No importa que no nos veamos, de corazón estamos. Vamos, les he pasado, entonces, el link y poco a poco le voy diciendo, yo abierto acá otra pantalla donde está la presentación, y poco a poco le voy diciendo cómo desplazarse. Bueno, primero, pues, un poco de información acerca de nuestra universidad. La Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en Colombia, Valle del Cauca, en la bella ciudad de Cali. Todas son bellas, pero pues hablo de la mía. Es una universidad privada, tenemos cinco facultades y tenemos una comunidad de estudiantes de 8.990. Dada la pandemia que empezamos, nosotros extendimos clases presenciales el 24 de marzo, pues se detonó un dispositivo para la formación de profesores, y ese dispositivo cuenta o contó con la formación tecnológica, con cómo organizar y pensarse en la mediación y la interacción a través de tecnologías, el diseño de boletines sobre cómo evaluar en la virtualidad, un seminario que permanece y que tenemos cada 15 días, que se llama Aprendiendo en Ambientes Virtuales, Contextos y Reflexiones. Eso como para ubicar un poco la situación en el segundo punto, es que voy a comentarles una experiencia de aula, realmente, ustedes en la primera diapositiva podrán observar el nombre que es L. Portafolio como Estrategia en la Producción del Libro Album. Esta experiencia se lleva a cabo en un curso de narración y argumentación, que es orientado y impartido para estudiantes de diseño, publicidad, cine y comunicación digital y periodismo, comunicación social y periodismo. Estos estudiantes más o menos están entre quinto y sexto semestre, depende, pues se han hecho homologación, algunos pueden estar en unos semestres más avanzados. El Portafolio para nosotros fue una decisión que está relacionada definitivamente con el interés que teníamos de que los estudiantes estuvieran en contacto entre ellos mismos y con la comunidad, que nosotros pudiésemos definitivamente hacer un acompañamiento a los estudiantes diferente, que ellos pudiesen seguir la experiencia, que ellos pudiesen autoevaluarse, pudiesen mirar cómo va avanzando ese proceso. En esa medida, esta propuesta definitivamente está enmarcada en favorecer operaciones cognitivas que impliquen contextos particulares o concretos que conlleven experiencias de aprendizaje significativos y en la medida de lo posible real. La mediación tecnológica en esta experiencia definitivamente nos volcó a otro tipo de espacios y eso hizo posible redimensionar definitivamente el distanciamiento social y algo muy importante es mantener el tejido humano vivo de manera que pudiéramos hacer a los estudiantes aprendizajes auténticos. En la siguiente diapositiva, al lado derecho, ustedes pueden pinchar. Entonces, en esta experiencia, lo que nosotros, lo primero que hicimos con la profesora Marta Cecilia Girando, esto es una dupla, la profesora pues por algunas dificultades no pudo estar acompañándonos hoy. Lo primero que hicimos como maestras fue acudir al elemento constructivo, es decir, primero cuál sería el resultado de aprendizaje que nosotros queríamos llevar y sabemos que era el libro álbum y después mirar cuáles eran las actividades y las tareas que nosotros debíamos diseñar para lograr que el estudiante llegara a ese resultado de aprendizaje y posteriormente pensarnos la evaluación. En este alineamiento constructivo, entonces, pasamos a conversar con nuestros estudiantes para hablar un poco de cómo podríamos hacerles esta propuesta y esta propuesta que nosotros les llevamos a los chicos que ustedes pueden pinchar en consigna, pues implicó hacer negociaciones. Esta que ustedes están viendo en la presentación, es la propuesta que es posterior. Lo que hacemos nosotros es presentarle el documento de la consigna al estudiante, que ellos lo miren, que lo retroalimente, que miren cómo se siente y hacemos ajustes al trabajo. Entonces, aquí presentamos en qué consistía el parcial, cuáles iban a ser los entregables. Este curso se enmarca en dos ejes, un eje de lo narratológico y un eje relacionado con la argumentación. Esta propuesta que yo les estoy presentando está centrada en el eje de narración. Entonces, al ser el eje de narración, los aspectos teóricos que abordamos durante todas estas dos meses, más o menos, estaban centrados en lo narratológico. Y en lo narratológico, pues trabajamos lo que eran los planos del relato, la focalización, el narrador y algunos elementos estilísticos. En este documento que le entregamos al estudiante, pues están cuáles iban a ser los entregables y cuál era la rúbrica de evaluación. Si ustedes continúan en la diapositiva siguiente, en la diapositiva siguiente ustedes pueden ver recorriendo la experiencia. En recorriendo la experiencia, lo que podemos decir nosotros es que definitivamente el recorriendo la experiencia nos implica devolvernos, así como lo dice la teoría del portafolio, sobre todos esos entregables que los estudiantes tuvieron que, valga la redundancia, entregar a sus maestros para llegar a un producto. En esa medida, esta experiencia de aprendizaje se constituye en una experiencia significativa, en una experiencia que no está centrada en el producto, sino en el proceso. Y eso es lo que dicen que es un portafolio. En ese proceso, uno de los entregables era el Storyline. En el Storyline, los estudiantes lo que entregaban eran cinco líneas de cuál iba a ser el argumento de su texto. Y estas cinco líneas utilizamos el Padlet para que los estudiantes ubicaran en el Padlet cuáles eran como los diferentes Storyline que tenían y cómo sus compañeros, a través del comentario de esta herramienta que es muy interesante, podrían retroalimentar la propuesta. En otro Padlet lo que hicimos es describir al personaje y analizar un poco lo que era la paleta de colores para la construcción de la protagonista, que en este caso era una niña. Posteriormente, nosotros utilizamos una herramienta para hacer un guión gráfico que era el Storyboard. En el Storyboard lo que hacen los estudiantes es ubicar o volcar lo que tienen pensado que será su argumento que han plasmado en el Padlet. Y hay muchas herramientas, una que se llama Storyboard, en las cuales los estudiantes pueden organizar la historia. Entonces, la estudiante empieza a transitar un poco dentro de esta aplicación para empezar a experimentar definitivamente cuál será su obra final, porque este es uno de los borradores que ella entregó para el Storyboard. Posteriormente, que ya es el trabajo final, pues ustedes pueden apreciar aquí, si pinchan sobre el punto específicamente donde hay este libro o álbum, encontrarán que el estudiante lo que hace es ya el producto terminado y utilizamos dos aplicaciones. Una aplicación de ISO, que es esta que están viendo, y una aplicación de FISNAC. Estas son aplicaciones especiales para crear revistas. En este caso, el estudiante lo que hace es utilizar, como ustedes pueden ver, todos los aspectos teóricos relacionados con la narratología y relacionados con el libro o álbum, entre ellos la grafía, los colores, los planos, la mirada de frente al lector como una manera de interpelarlo, las guardas del texto que funcionan en la lectura como una manera de hacer anticipaciones e hipótesis, el color verde que implica una tranquilidad, pero el manejo de color en términos generales de esta obra que hace la niña es los colores cálidos, y los colores cálidos lo que están enfatizando es la transformación que tiene este personaje a lo largo de la obra, toda la integración que hace la niña sobre lo que significa un árbol de tilo para significar la sabiduría en la madre y el árbol que es el roble en el padre. Y así como ustedes ven, entonces todos estos aspectos narratológicos empiezan a jugar entre eso lo estilístico y las figuras retóricas como la personificación, los hipotextos, porque aquí nos trae a colación un poco lo que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Entonces como ustedes pueden observar, esto nos permitía a nosotros como portafolio digital definitivamente registrar el proceso de aprendizaje que estaba llevando a cabo de nuestros estudiantes. Esta es una muestra, si ustedes continúan en la diapositiva siguiente, hay una muestra, una serie de libros que los invitamos a que los lean, ahí les queda la presentación y los datos de contacto. Uno de estos es el mundo roto, entonces es muy interesante cómo estos estudiantes a través de diversas entrevistas que hacen de manera virtual, ¿cierto? Por Google Meet y por Hangout, se entrevistan con estudiantes, en este caso el mundo roto es un niño que tiene esquizofrenia. Con un estudiante, compañero de ellos, le hacen una serie de entrevistas sobre qué significa ser esquizofrénico, cómo es que ellos ven el mundo, qué es lo que pasa y crean su texto, también en la aplicación de ISO. Si ustedes piensan en la siguiente, entonces nosotros normalmente lo que hacemos es que esta propuesta queremos siempre que extienda las fronteras de la comunidad a través del acercamiento al público objetivo, como eran los niños que asisten a las bibliotecas, en este caso, la biblioteca de la fundación creada por la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, que se llama Fundautónomo. En ese sentido, el estudiante, antes de crear su obra, tiene que pensar y caracterizar la comunidad y mirar sus problemáticas y sus características y sus bondades para pensarse en esos niños que están allá. En esta época de pandemia, pues nos quedaba muy complejo asistir y lo que hicimos fue que queríamos mantener la idea de que el texto tuviera una función social, que la lectura y la escritura tuvieran función social y no fuera solamente una entrega a un maestro como una tarea escolar, que es lo que llaman la literatura. Entonces, invitamos a un conversatorio de expertos, a la candidata doctora en literatura experta en libro álbum, al diseñador e ilustrador Andrés Ágredo, que es autor también, y a los estudiantes a que compartieran en qué consistió esa experiencia. Para los estudiantes fue muy grato porque estos profesores retroalimentaron en ese webinar a los estudiantes, les entregaron documentos revisados y eso les permitió a ellos avanzar en su proceso. Por eso algunos siguieron, ¿cierto? Algunos en este momento están haciendo algunos diplomados acerca del libro álbum o sobre lo literario. Este evento fue realizado en el Facebook Live y salió por el Centro de Lectura y Escritura. Los invito a que pinchen después cada una de las participaciones de estos expertos y de las estudiantes. Finalmente, ¿cuáles fueron los aprendizajes? Pues los aprendizajes fueron maravillosos. Entonces, uno, tuvimos que, nos vimos abocados, nosotros pedíamos el libro álbum en físico y nos vimos abocados a hacer una transformación en la materialidad del libro y por eso tomamos la decisión de utilizar ISO o FISNAC. El segundo, es que la participación de la familia definitivamente con esta nueva dinámica de vida, nos encontramos en que no solamente le dábamos clase a los estudiantes, sino que teníamos la familia entera viendo nuestras clases o la familia también entraba también a las casas, a las de los profes. Esto implicó que la familia se vinculara en los proyectos. Entonces, muchos padres, abuelas que cuidan a los chicos o que están acompañándonos o muchos hermanitos que ya son graduados, hermanitos no por los chiquitos, no por los graduados, les ayudaron a pensar cuál sería la historia, cuál aplicación utilizar para el Storyboard, cómo organizar los dibujos, cómo hacer el Storyline, en fin, una participación muy interesante. Implicación de los estudiantes, bellísima la implicación de los estudiantes. Los estudiantes definitivamente se comprometieron con la propuesta y es ahí para nosotros muy importante en esta época pensar de pronto que el estudiante porque estaba en las pantallas iba a alejar todo lo contrario. Nosotros teníamos cinco cursos entre las dos profesoras, más o menos 150 estudiantes y de esos 150 estudiantes más o menos atendimos 300 asesorías de día, fines de semana, en cualquier momento porque el estudiante definitivamente estaba conmocionado, emocionado, más bien. Un aspecto que nosotros tenemos que revisar allí es un poco la dependencia del estudiante y pensarnos en asuntos o en instrumentos que impliquen la autorregulación. El trabajo interdisciplinario, bellísimo, porque contamos con la participación de un profesor que define y trabaja lo que tiene que ver con el Storyboard. Entonces nos ayudó con los estudiantes para trabajar esto de la preproducción, esto de los planos, cómo funciona, cómo se organiza, qué pasa con esta herramienta digital del Storyboard, cómo organizó las páginas. Nos trabajamos con el ilustrador y diseñador gráfico, otro profesor que también nos dio su opinión, con una gestora cultural para trabajar con los estudiantes o con otro público de otra manera, ya que no lo podíamos hacer de manera presencial. Y por último, pues los aspectos pedagógicos definitivamente de esta estrategia del portafolio permiten evidenciar avances, dificultades y fortalezas en los procesos de aprendizaje. Nos permitió a nosotros identificar perfiles, es decir, progresos y retrocesos en los procesos de aprendizaje. Y eso fue muy importante para nosotros. Nos permitió a nosotros identificar la experiencia de cada estudiante. Si teníamos 150 estudiantes, pues cada portafolio era diferente, cada texto era diferente. Si estamos hablando de que eran tres entregables y más o menos eran tres borradores por entregables, imagínense en ustedes pues el volumen que había allí, pero era un trabajo conjunto con los profesores o los equipos de estudiantes y nosotros. Y por último, es el trabajo muy bello de las duplas, de los profesores que se reúnen, que trabajan en colaboración, que permiten la discusión. Hoy en día, como nos dicen las competencias del siglo XXI para el maestro, somos facilitadores, pero no podemos detentar el poder del saber, sino que la idea es que sepamos el momento justo en que podemos nosotros trabajar con nuestros estudiantes y tranquilamente decirles que hay cosas que definitivamente no comprendemos. Entonces, este sería como en términos generales la experiencia que hemos tenido con esta propuesta del portafolio. Cualquier pregunta, con muchísimo gusto estaremos atentas a responderla. Bueno, muchísimas gracias Claudia por su exposición detallada, una experiencia realmente para tener en cuenta. Guardaremos el link para ver en detalle el resto de los textos. También agradecemos a Marta Cecilia Giraldo, que si bien no expuso, formó parte de la experiencia. Muchísimas gracias a ambas y trataríamos de ver si podemos pasar a la presentación de Carla, si Carla está presente y me puede confirmar que me escucha. Sí, 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 perfecto, se escucha muy bien, no sé si me ven bien. No, lamentablemente como se ha caído el sistema que maneja Estela, Estela de Vila, no puedo yo activar su cámara, pero todos la podemos escuchar y no sé si quiere, fue una buena opción el que Claudia nos mandara el link, no sé si usted quiere mandarnos el link de su presentación como para que puedan seguirla, y si no podemos escucharla, como usted prefiera Carla, coménteme. Muchas gracias, la verdad no lo tengo el link porque se me había pedido que se haga la presentación en PPT, pero tal vez por alguna situación, no sé, ha sido imposible cargarlo, me imagino que porque era una presentación interactiva, entonces tal vez se ha hecho muy pesada, ¿no?, o algún tema. Sin embargo, voy a compartir mi experiencia, bueno, mi nombre es Carla Peña, yo trabajo en la Universidad Privada Domingo Sabio en la... Yo la presento. ¿Perdón? Si me permite, yo la presento porque Estela me ha compartido su currículum, así que yo voy a leerlo, si le parece bien. Bueno, muy bien, es una videoconferencia un poquito accidentada la del día de hoy, lo lamento por todos ustedes, pero la verdad que les agradezco el permanecer porque son muchas experiencias particulares, diversas, que vale la pena aprovechar. Bueno, les comparto que la respuesta... Carla Marcela Peña Vega... La Universidad Privada es magíster en tecnologías educativas y recursos digitales por la Universidad Privada del Valle, en concurso con la Universidad de Vergen de Noruega. Es magíster en educación superior, convención en administración educativa por la Universidad Nacional de Oriente, y ha cursado diversas diplomaturas en temas afines a la educación superior, y paralelamente se ha desempeñado como docente, tanto de pregrado como de posgrado, siendo desde el año 2014 vicerectora académica de la Universidad Privada Domingo Sabio, como les mencioné, y cumpliendo diversas funciones como directora académica de ciencias empresariales y asesora académica en investigación científica. Muy bien, Carla, la escuchamos. Muchísimas gracias, estimada. Bueno, para comenzar un poquito con la exposición, voy a hablar un poquito, voy a hablar algo de la universidad. Bueno, al inicio de la pandemia, la universidad justamente había... que actualmente se encuentra en ocho de los nueve departamentos del país, había tenido la oportunidad de recibir al doctor Rama, ¿no?, que es muy conocido en Argentina, es un especialista en la educación. Él mismo nos había hablado en la charla que había dado para la universidad acerca de los modelos híbridos, ¿no? Justamente se da esta charla unos días antes de que nosotros en Bolivia iniciemos con el confinamiento más estricto, ¿no? Al nosotros encontrarnos en un confinamiento estricto, lógicamente no hemos podido continuar con las clases presenciales, así como lo comentan otros de los colegas en nuestras exposiciones, por lo cual la Universidad Domingo Sabio ha tenido que tomar una serie de decisiones, ¿no? Entre ellas, decidir por qué medio vamos a desarrollar las clases. El único medio que nosotros podríamos haber tomado era o suspender las clases o desarrollarlas por un medio virtual. Entonces, se ha tomado esta segunda opción. Nosotros hemos tenido dos semanas de suspensión de las clases en las cuales nos han permitido analizar un poco, ponernos a pensar justamente sobre cuál es el tipo de metodología que nosotros vamos a usar. Entonces, ahí nosotros hemos decidido rescatar muchas de las características, muchos de los principios en realidad que promueve el conectivismo, y así se llamaba la presentación, ¿no? Un acercamiento al conectivismo, justamente. Entonces, ¿qué promueve el conectivismo? Pone énfasis, ¿no? Es una hipótesis que pone énfasis en lo que es el rol social, es decir, lo que la sociedad espera del estudiante, y también en el contexto en el cual se está desenvolviendo este estudiante, es decir, su realidad, su medio ambiente, su entorno. Entonces, analizando estos dos aspectos, nosotros hemos tenido que hacer un análisis de nuestra población estudiantil. En la sede de Cochabamba teníamos aproximadamente un 60% de estudiantes que estaban cursando sus materias en la modalidad presencial, y un 40%, que es bastante significativo, que estaba cursando sus materias en la modalidad semipresencial. En este sentido, teníamos un 40% de estudiantes que se encontraban familiarizados ya con el tema de las tecnologías para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y un 60% para el cual nosotros debíamos planificar el curso de acción, ¿no? En ese sentido, en estas dos semanas que nos hemos tomado, hemos podido establecer cuáles son los componentes con los cuales la universidad debe trabajar, ¿no? Entonces, se han establecido el componente organizacional y el componente tecnológico. Dentro de lo que es el componente tecnológico, hemos generado una plataforma propia en base a la plataforma Moodle, que nos ha permitido desarrollar las clases, ¿no? Con los estudiantes, interactuar, para poder interactuar con ellos, ¿no? Subir los trabajos, que el docente pueda subir sus diapositivas, todo el material que lo va a necesitar, ¿no? Y hay un componente que es muy importante, que es el tema de lo que es la sensibilización, que está dentro de este componente organizacional también, ¿no? Entonces, desde el componente organizacional, se ha visto que es necesario establecer lineamientos desde lo pedagógico, porque estos lineamientos, a pesar de que hay muy buenas iniciativas, muy buenas, o sea, se han visto innovaciones, ¿no? Dada la pandemia en lo que es lo educativo, no se puede establecer que exista calidad si no establecemos estándares, si no hay lineamientos desde la parte académica. No, estos estándares para la educación ya existen, ¿no? Por ejemplo, el ADL, el CEN, el IMS, que es el Consorcio Global del Aprendizaje, el DSMI. ¿Qué nos permiten estos tres estándares? Normalizar los contenidos, cómo se va a evaluar, cómo van a acceder los estudiantes a nuestras plataformas o las herramientas que nosotros definamos usar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo va a ser la interoperabilidad, qué tipo de repositorios vamos a usar, por qué, cómo los vamos a usar. Entonces, nosotros para poder comenzar a aplicar todo esto, hemos visto que es importante, primero, partir por la parte de la capacitación, en ese sentido se ha decidido hacer un componente de sensibilización a los docentes, ¿no? Sensibilización respecto a la importancia de la implementación de la tecnología, no solamente desde el uso de herramientas, sino la implementación de la tecnología desde el punto de vista del cambio de metodología, ¿no? Hay muchas universidades que han implementado tecnología manteniendo, por ejemplo, las horas de clase o manteniendo las mismas herramientas, presentaciones, o recursos, ¿no?, que utilizaban de manera presencial, lo cual genera un abandono terrible, ¿no?, un índice de abandono terrible. De hecho, esto sucede mucho en los MOCs, que son los cursos masivos en línea abiertos, ¿no?, donde el índice de abandono es muy alto. En ese sentido, si la universidad, al ser privada, no trabajaba en esta parte de sensibilización del docente, hubiéramos corrido el riesgo de tener un índice de abandono muy alto, ¿no? En ese sentido, se ha establecido este módulo, este componente de sensibilización dentro de un módulo de un diplomado de educación superior, justamente el módulo que está relacionado a lo que son las tecnologías de aprendizaje, ¿no? En este módulo, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo se ha trabajado con los docentes? Hubiera sido bueno que puedan ver, yo ponía en las diapositivas algunas muestras de lo que se había trabajado en el módulo, pero se ha decidido trabajar a partir de plantearle al docente la creación o la generación de un diseño instruccional. Es decir, que el docente, si bien tenía en la presencialidad la planificación pedagógica hecha para una modalidad presencial o blended learning, ¿no?, que en este caso serían nuestros semipresenciales, debería hacer un cambio de esta planificación y lo idóneo sería que lo haga mediante un diseño instruccional. Para hacer este diseño instruccional se ha utilizado la herramienta del Mod Plus, ¿no? ¿Y qué tenía, qué era lo importante dentro de este diseño instruccional para el docente? Este diseño instruccional debería contener mínimamente tres cosas, ¿no? Uno, las actividades o las competencias que el docente desea generar en el estudiante, en segundo plano los recursos y, como un tercer punto, los actores. Entonces, los actores están bastante claros en los procesos de enseñanza-aprendizaje, son el docente y el estudiante. Sin embargo, cuando nos ponemos a hablar del conectivismo, nos ponemos a hablar que el estudiante debe interactuar en una gama de ambientes mucho más variada. ¿Y eso qué significa? Que el estudiante no solamente va a trabajar en una plataforma, ¿no?, sino que el estudiante va a trabajar en multiplataformas y en plataformas donde él se sienta cómodo. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que ese detalle tan importante que hace que los cursos MOOC no sean exitosos, que es la parte de la motivación, se pueda trabajar. Cuando nosotros trabajamos mediante otro tipo de plataformas que ellos utilizan para relacionarse, ¿no?, con los amigos, para buscar otro tipo de conocimientos que es del interés del estudiante, entonces estos chicos se motivan. Entonces, se ha pedido al docente que vaya trabajando con estos recursos, ¿no?, que vaya trabajando con el WhatsApp, que vaya trabajando con YouTube, que vaya trabajando con el Facebook, que en Bolivia todavía se usa mucho el Facebook, tengo entendido que en otros entornos no, se usa más el Twitter, pero acá todavía se usa mucho esta herramienta, esta red social. Entonces, se les ha pedido a los docentes trabajar en este módulo con esas mismas herramientas para conseguir dos cosas. Uno, que ellos tengan claro qué herramientas pueden plantar en sus diseños instruccionales. Y dos, que vayan ellos generando habilidades para los que no la tenían, ¿no?, para trabajar con estas otras plataformas sociales y que el momento de que ellos las tengan que usar interactuando con los estudiantes, para ellos, pues, sea mucho más fácil interactuar con ellas y puedan, de una manera más adecuada, moderar lo que los estudiantes están haciendo dentro de estas otras plataformas. Entonces, el conectivismo ahí nos va llamando a que los estudiantes vayan trabajando, que nosotros, docentes y estudiantes, vayamos trabajando con una multiplicidad de plataformas, ¿no? Entonces, es eso a lo que se ha apuntado en este módulo, ¿no? Además de trabajar en esto, se ha apuntado a establecer a los docentes un requerimiento mínimo de recursos por actividad. Mínimamente se le ha exigido a los docentes recursos para que el docente debe darles recursos de un lugar para sacar información, algún repositorio donde el estudiante pueda sacar información, otra herramienta que le permita, o recurso, ¿no?, que le permita al estudiante procesar esta información, otro recurso que le permita presentarla y otro recurso que permita retroalimentarla. Entonces, de la misma forma es que en este módulo se ha ido trabajando con los docentes, podían ir compartiendo herramientas, ¿no?, para dos de las actividades. Y, bueno, ¿qué se le ha pedido también al docente? El docente para poder armar esta nueva forma de enseñar, esta nueva forma de transmitir el conocimiento, tenía que ir en busca de lo que son las fuentes de información, ¿no? El conectivismo plantea, además, que deben existir conexiones entre nodos. Y estos nodos van a crearse a partir de diferentes fuentes de información. El conectivismo plantea que estas fuentes de información deben residir en la red y el estudiante debe salir y buscarlas. Entonces, el docente lo que debe hacer es orientar al estudiante cuáles serían fuentes de información que son, por ejemplo, fiables, y que estas fuentes de información fiables el estudiante pueda acceder a ellas y, además, pueda curar la información que se encuentra dentro de estas fuentes. Al muchos de nuestros docentes tener clases solamente en la modalidad presencial, no tenían esta información, ¿no? Sin embargo, al obligarlos a salir a buscar estas fuentes de información para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos se han visto obligados, uno, a actualizar los contenidos que estaban dando, y, dos, ellos mismos a generar estabilidad de lo que es curar información y generar estos contactos, ¿no?, que pueden en algún momento formar parte de una red. Entonces, esta red le va a permitir en algún momento a este estudiante generar el aprendizaje colaborativo, es decir, el aprendizaje en red, el aprendizaje en línea. Entonces, sería esta la experiencia con la cual ha trabajado la Universidad Domingo Sabio respecto a esta, en esta pandemia, ¿no?, sería este curso de capacitación que se ha dado a los docentes. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy presta a dárselas. Y si gustan ver la presentación, bueno, pues yo creo que la puedo subir tal vez en línea y después pasárselas. Gracias. Muchísimas gracias a usted. La verdad es que seguramente vamos a hacerle llegar las presentaciones que no se pudieron visualizar. Están en poder de la red, así que también los que deseen pueden solicitarla. Bueno, muchísimas gracias. Seguidamente daremos lugar a la presentación de… A ver, un segundito. De la doctora Yanira Mezalina Ramírez Cruz. Si me puede confirmar, Yanira, si me escucha. Gracias. En este momento, Estela está tratando de subirla el PowerPoint de la expositora. Sí, lo escucho. Ah, bueno, me alegro mucho. Muy bien, entonces, si me permite, me da unos segunditos. Estela ya subió su presentación. Yo voy a dar lectura rápidamente a una pequeña síntesis de su currículum. Muy bien. La doctora Yanira Mezalina Ramírez Cruz se presenta por la Dirección de Educación Virtual de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en El Salvador. Se ha formado como licenciada en Psicología, con experiencia en el área clínica, laboral y educativa, tanto en el sector privado, y se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el sector público. Ha realizado un doctorado en investigación educativa en la Universidad de Alicante, España, y maestría en entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad del Panamá, y otra maestría en educación universitaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Además de su actividad profesional, se desempeña como directora de Educación a Distancia en la Universidad Tecnológica de El Salvador, como dijimos, y es docente e investigadora de diversas temáticas y se desempeña en diversos niveles. Muy bien, doctora, la escuchamos. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación y por la asistencia, ¿verdad? A este tipo de eventos de las buenas prácticas que, indudablemente, todos vamos a aprender de todos, que es de eso que se trata. Bien, mi universidad está radicada en El Salvador, estamos en Centroamérica. El tema que le he dado a la presentación, pues, es superando la adversidad, porque creo que no dejamos de pasar sobre esta dificultad en el mundial, de lo presencial a lo virtual, pero sin perder la calidad educativa. Para hacer un poquito de contexto, la Universidad Tecnológica tiene 40 años de labor educativa, 12 años aproximadamente de experiencia en educación virtual. Somos la universidad privada más grande de El Salvador en función del número de estudiantes. Aproximadamente tenemos 21.000 estudiantes, tenemos 46 carreras de grado, tenemos 10 carreras virtuales, 26 presenciales, 10 maestrías en tres modalidades, que sería presencial, semipresencial y virtual. Entonces, es como el quehacer de la universidad. La situación actual, bueno, realmente la pandemia, pues, creo que nadie me va a dejar mentir, pues, nos movió el piso, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, incluyendo nuestras instituciones educativas donde estamos laborando. A los padres de familia, a los alumnos, bueno, ha sido, pues, una situación muy difícil de enfrentar. Sin embargo, la dinámica en función de la educación, pues, definitivamente creo que también hemos comulgado en ello, pues, no debe de pararse, ¿verdad?, porque es la parte de la educación, es lo que realmente le brinda la oportunidad a los seres humanos de tener mejor calidad de vida, no solo profesional, sino que personal. La universidad trabaja cada seis, sus ciclos son cada seis meses, iniciamos en enero, el primer semestre, la terminamos aproximadamente en junio, de tal forma que este año nosotros comenzamos, pues, prácticamente normal, ¿verdad?, las clases en enero y febrero. Sin embargo, en marzo, que ya fue quizás el apogeo más grande, sobre todo en la área de Centroamérica, se empezaron a ver, pues, ya la incidencia de que todos deberíamos de estar, pues, en cuarentena, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, se tuvieron que hacer acciones casi inmediatas para poder suplir todas las necesidades, de, bueno, en este caso, de nuestra población estudiantil. Dicho sea de paso, siempre hemos tenido uso de aulas virtuales de apoyo para las clases presenciales, sin embargo, a nuestros, no todos los profesores la habían utilizado. Para el caso de las carreras 100% virtual, pues, para ellos no hubo mayor incidencia, ya que ya están acostumbrados a ese tipo de, o a esa modalidad de estudio. Entonces, creo que ellos no fueron tanto afectados en relación a su forma de estudio, sino que aquel estudiante en donde estaba acostumbrado, ¿verdad?, a venir a los salones de clases, a partir de cuatro paredes, a hacer sus prácticas en los laboratorios, etc. Entonces, estaba, pues, acostumbrado a ese tipo de modalidad de estudio. Y de presto, ¿verdad?, cambiarle ese estilo de aprendizaje fue bien, bien radical. Entonces, la universidad, partiendo de allí, tiene su propio sitio web, su sitio oficial, para el caso de las aulas virtuales de apoyo a las carreras presenciales, tenemos también un sitio web en donde trabajamos exclusivamente con Moodle. Moodle nos ha servido para esas aulas de apoyo, sin embargo, no teníamos de 1.200 cursos que ofrecíamos, probablemente 400 o 500 cursos si tenían un apoyo en aulas virtuales, porque probablemente el profesor no había sentido como la necesidad, ¿verdad?, de utilizar ese tipo de recursos. Para el caso de las carreras virtuales, trabajamos con Blackboard, con Blackboard Ultra, pero como les comenté, en el caso de ellos, pues, no había, no hubo mayor incidencia, ¿verdad?, prácticamente estaban acostumbrados a ese tipo de estudio. Además, tenemos a disposición de los estudiantes el portal educativo en donde se hacen ellos su inscripción en línea, poseen su propio correo institucional y su pago en línea, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos como varias áreas segmentadas, podría decirlo así, para usos diferentes, pero que a la larga, con esa situación que ha acontecido de la pandemia, todos estos recursos tuvieron que abonarse un poco más y obviamente se tuvieron que integrar. Partiendo de allí, creo que todos los compañeros que me han antecedido a esta exposición, pues, la parte del profesor seguirá siendo el pilar fundamental, ¿verdad? Pasó de ser probablemente un profesor que está enfrente de un salón de clases y se ha convertido en un profesor que es formador, que es orientador, que es facilitador. Entonces, esos nuevos entornos hacían ver de que el profesor debería o tiene que estar mayormente capacitado, no solamente en las áreas de las plataformas o en el uso de los recursos de las plataformas, que es una parte muy importante, pero era de replantearle sobre todo la educación, ¿verdad? Incluyendo la parte metodológica, incluyendo las diferentes formas de comunicación, que no es de cara a cara, ¿verdad? Y incluyendo también sus propios mecanismos en cuanto a los métodos o las técnicas que tiene que utilizar, partiendo de otra modalidad o de otra forma de estudio. Entonces, lo que sucedió fue que dentro de esas estrategias se abrieron otro tipo de canales, de canales de comunicación, no solamente el correo institucional, que nos fue muy bien, porque como pasamos del traslado de febrero a marzo, que fue donde tuvimos que ausentarnos de los salones de clases, sin embargo, no hubo ningún día en que se perdieron ellos sus clases, sino que se empezó a comunicarse por medio del correo institucional, se le brindaron guías de trabajo, formas de estudio, nuestro rector hizo cartas de qué manera es que ellos iban a estudiar posteriormente, después de febrero, para terminar su ciclo, en donde se les informaba el uso, además del correo institucional, el uso de las aulas virtuales y el uso de, en el caso del uso de Microsoft, el recurso de TIN. TIN nos vino a ayudar en el sentido que las clases, el profesor las podía brindar en tiempo real. Se conectaban los estudiantes que ya estaban inscritos en estos cursos o en esas asignaturas, y aquel alumno que por algo de motivo no pudo conectarse en ese tiempo real en su clase, utilizando este recurso, el profesor las dejaba grabadas y las incluía en el aula virtual. De tal forma que esto nos ayudó en el sentido de que estudiantes que se habían ausentado probablemente de los salones de clases por la misma situación de la pandemia, y no podían conectarse en tiempo real perfectamente, ingresaban a sus aulas virtuales con la plataforma de Moodle, y allí estaban todos los trabajos, incluyendo la forma de trabajar individual o la forma de trabajar de forma grupal. Otra situación dentro de las estrategias como desafíos a este tipo de, a esta situación de la pandemia, fue los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación, bueno, como usted sabe, en el caso de la educación virtual, la flexibilidad es un componente, pues, muy básico, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de situación en el estudiante, de tal manera que las evaluaciones se tomó la decisión de que duraran 24 horas. De tal manera que el alumno podía tomar su examen el día asignado, previo aviso, ¿verdad?, cuando le iba a tocar su evaluación, pero él podía coordinar su tiempo y coordinar y organizar su tiempo en función de las otras actividades que él realizaba. Partiendo de allí, ese examen quedaba dispuesto las 24 horas en el aula virtual, y cada uno de los alumnos lo tomaba en el momento o en el tiempo que ellos consideraban pertinente dentro de esa fecha. No se cortó definitivamente el contacto con las alianzas nacionales e internacionales, porque de una u otra manera esto nos ha ayudado a fomentar aún más esos procesos de aprendizaje. Las alianzas que nosotros tenemos en el caso del área internacional han sido exclusivas, más que todo en el área de las capacitaciones para nuestros profesores. Ahora, no solamente nuestros profesores virtuales, sino que también nuestros profesores presenciales. De tal manera que este tipo de alianzas no se perdió, continuamos trabajando, dicho de paso, ¿verdad?, aquí estamos con la NLSU, y de esa manera seguimos trabajando en función de podernos organizar mejor y probablemente mejorar en algunas cosas que quizás por hacerlo de una forma muy espontánea, quizás al inicio no salió como lo habíamos programado. De esa forma también se hacían videollamadas para seguir manteniendo esos contactos. De tal manera que todos esos esfuerzos que se hicieron a partir del mes de marzo, terminamos el ciclo en el mes de junio, pero las capacitaciones a los profesores iban a la paz. Las facultades de la universidad tuvieron a bien empezar a dar las capacitaciones a sus profesores, de tal forma que les enseñaban, además del uso de las plataformas, otro tipo de estrategias partiendo de las asignaturas y cómo controlar y medir eficazmente el aprendizaje de los estudiantes. De esta forma se terminó el primer semestre y ahora para el segundo semestre, perdón, que lo iniciamos en el mes de julio, las cosas han mejorado radicalmente. La universidad pues ha tenido que invertir además de las capacitaciones en recursos tanto como servidores, físicos o en la nube, para poder alimentar mejor este tipo de servicio y que la conectividad probablemente dentro de los servidores no sea como el obstáculo, ¿verdad?, que se pueda tener para el no estudio en el caso de nuestros alumnos. Otra de las estrategias, bueno, se involucró más personal en el sistema académico actual, por ejemplo, tenemos instructores que han servido, que sirvieron, ¿verdad?, en tiempos anteriores como instructores presenciales. Esto es lo que logramos hacer, es que los incluimos a las aulas virtuales y a las sesiones de team para que el alumno se sintiera también acompañado, no solamente del profesor, sino que también del instructor. También la figura de los tutores que veía acompañado en las aulas virtuales y el consejero virtual que nos ayudaba exclusivamente en la resolución de casos o de situaciones estratégicas académicas. Bien, ¿cómo visualizamos? Sí, Yanira, le pido que vayamos redondeando, por favor, porque nos falta una presentación todavía y estamos muy excedidos del tiempo. Disculpe, muchas gracias. Gracias, Yanira. Así que, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y también estoy en la orden por este tipo de consulta que tengo. Bueno, muchísimas gracias, Yanira. Excelente su presentación. Bueno, a continuación nos quedaría solamente poder escuchar la siguiente presentación. Esperamos que Estela pueda subir el PowerPoint correspondiente. Esperamos unos segunditos. Ah, muy bien, muy bien. Estela no puede hablar, pero está subiendo todo muy efectivamente. Bueno, les comento que la presentación siguiente estaría a cargo de Tania Valenzuela Averrus. Me gustaría, si me puede confirmar, Tania, si está presente. Sí, buenos días. Ah, hola, qué tal, buenos días. Le denme unos segunditos para compartir algunos detalles de su currículum. ¿Le parece bien? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, muy bien. Bueno, les comento que la doctora Tania Valenzuela Averrus se ha formado como licenciada en educación en Nicaragua. También en ese país se ha desarrollado un posgrado en sistematización en experiencias educativas. Posteriormente desarrolla una especialización en evaluación educativa en Chile, así como una maestría también en educación. Y finalmente se graduó como doctora en educación en Costa Rica. Es directora académica de la Universidad Americana UAM. Entre sus responsabilidades se está a velar por los procesos de educación virtual, coordinación, integración y evaluación del quehacer académico, organizar y garantizar la calidad de los planes de estudio, programas, proyectos y actividades académicas aprobadas por las instancias correspondientes. Muy bien, los dejo con la doctora Tania. Vamos a tratar de finalizar en aproximadamente no más de 10 minutos porque ya estamos muy excedidos del tiempo. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Claudia. Buenos días, gracias por quedarse hasta el final a todos los participantes, a los asistentes. Bueno, la Universidad Americana es una universidad que está en Nicaragua, es, digamos, la universidad más grande en el sector privado. Nosotros tenemos una experiencia particular como país y como universidad. primero, como país, bueno, Nicaragua es un país que tiene muchos fenómenos naturales, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes y además movimientos sociales. En ese contexto es fundamental que la educación virtual haya tenido un auge desde hace muchos años, sin embargo, no ha sido así. Hemos esperado hasta este momento para innovar realmente con toda la seriedad y con todos los indicadores de calidad que el modelo requiere. Contarle un poco en el contexto, ¿verdad?, que antes de la pandemia nosotros habíamos tenido algunos movimientos sociales que nos obligaban a utilizar algunos elementos tecnológicos para complementar las clases presenciales. eso ayudaba por un lado para desarrollar clases los días que no se podían venir al campus de la universidad, pero por otro también se identificó que era factible sistematizar los procesos de los estudiantes en cuanto a la evaluación del aprendizaje. Entonces, se asumió desde el 2018 el proceso de que todas las clases presenciales tenían un espacio, un aula virtual utilizando la aplicación de Classroom que sabemos que no es una plataforma educativa como otra, ¿verdad? Es un poco más sencilla, es más simple, es más fácil de utilizar, digamos, desde algunos aspectos. Entonces, se ha estado utilizando Classroom como un complemento. además, se sistematiza todo el proceso de evaluación numérico, ¿verdad? Toda la evaluación sumativa se lleva en estos espacios. Eso nos ayudó este año porque, bueno, llega la pandemia y nosotros, toda nuestra oferta educativa está estructurada con el complemento del Classroom. Y desde ahí empezamos a ordenar un poco cómo hacer el modelo virtual, del presencial al virtual. Lo primero que nosotros hicimos fue un proceso de capacitación intenso con todo nuestro docente. Son alrededor de 350 maestros y maestras y organizamos procesos de capacitación para presentarles un instructivo o una guía didáctica la cual organizaba todo el proceso de enseñanza de manera semanal. Esto tuvo su complicación porque los estudiantes demandaban una presencialidad con cámara abierta y eso es algo bien interesante. Desde mi experiencia he trabajado y estudiado en el modelo virtual y antes pues no teníamos tantos momentos sincronizados como ahora y es parte de la transformación del propio modelo virtual y además de sentirnos un poco más cerca de vernos de ver las caritas de los estudiantes de ver al maestro que es mi maestro que lo conozco entonces da un poco de cercanía de humanismo a toda la parte tecnológica. Entonces esos fueron uno de los cambios importantes ¿verdad? Tres aspectos importantes que nos obligamos a innovar y a incorporar en el proceso la capacitación a los profesores la incorporación de momentos sincrónicos en las clases manteniendo el horario de las clases no necesariamente para desarrollar todas las tres horas o dos horas de la clase presencial sino más bien momentos específicos para desarrollar ideas o hacer presentaciones de los mismos estudiantes o aclaraciones de los maestros entonces se utilizó de esa manera y esos tres aspectos y además de la guía esos tres aspectos tuvieron un impacto impresionante puesto que nosotros pertenecemos a toda una red de universidades en Nicaragua y todas las universidades tuvieron una deserción altísima de sus estudiantes y nosotros mantuvimos toda la matrícula y además se renovó la matrícula en el corte semestral que era como la gran prueba para la universidad decir bueno terminamos el semestre terminamos hasta aquí acabamos y veremos a ver qué pasa cuál es la reacción de los estudiantes el siguiente semestre afortunadamente se mantuvo una matrícula del 90% comparada con el primer semestre así que digamos que fue positivo y probablemente parte de eso tiene que ver pues con los cambios que realizamos en el propio modelo posterior a la pandemia posterior a todo este primer semestre de experimentar y ver nos quedan algunas lecciones de aprendizaje primero el paradigma los cambios en el paradigma de enseñanza no sólo en el modelo presencial sino en el modelo virtual creemos que ese distanciamiento entre un modelo y otro esta pandemia ha reducido esa brecha que existía entre los dos no sé si sucede en sus países pero en el nuestro culturalmente la virtualidad es como menospreciar estudiaste presencial o virtual si es virtual tiene menos valor menos peso que si es presencial aquello que hayas estudiado entonces creo que ese paradigma está cambiando en la sociedad en nuestros estudiantes en la comunidad educativa inclusive para los mismos maestros otro aspecto importante es que sin duda el rol del maestro y el rol del estudiante se transforma en este híbrido en este modelo ecléctico donde nosotros estamos combinando una parte presencial y una parte virtual hay una gran carga una gran un mayor trabajo para el profesor que tiene que planificar y organizar las sesiones de la semana a través de agendas de trabajo y por otro lado hay un rol que deja de ser pasivo de parte del estudiante y es que tiene que asumir las lecturas los trabajos y queda como muy evidenciado aquel estudiante que sí lo hace y el que no lo hace igual con nosotros los maestros el trabajo queda muy evidenciado por lo tanto tenemos que cuidar el profesionalismo la calidad en este nuevo modelo que consideramos que llegó para quedarse un modelo ecléctico que va a sumar toda la parte de los modelos virtuales además de los momentos presenciales que probablemente cuando superemos esta situación sanitaria vamos a tener que seguir utilizando ¿verdad? no creo que esto vaya a cambiar y no vamos a volver solo a un tipo de modelo presencial o virtual por supuesto nuestros profesores en ese proceso de formación vimos nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje los profesores se activaron muchísimo en el tema de innovación de incorporar videos las orientaciones a través de video particularmente a mí me llamaban mucho la atención y eran muy positivas en el hecho de que el maestro a través de un video orientaba paso a paso al estudiante y que cuando el estudiante no comprendía muy bien el trabajo volvía retrocedía y estaba el video ese tipo de orientaciones no lo tenemos en la presencialidad normalmente orientamos o damos una guía pero a veces los estudiantes llevan muchas dudas todavía sobre los trabajos y que en este proceso siento que se puede superar y que tiene que quedar arraigado en nuestros procesos de enseñanza por supuesto las nuevas formas de interaccionar ¿verdad? entre docentes y estudiantes creo yo que también hay que poner un poco de límite con el tema de ir más allá en el uso de muchos medios abrir demasiadas fronteras en los medios de comunicación también es complejo porque por ejemplo teníamos maestros que me dicen a mí a las 10 de la noche me están llamando me están consultando entonces no hay un momento de desconectarte de la clase no es como cuando das la clase presencial que decís buenas tardes buenos días ya terminó la clase en este modelo la clase continúa de manera permanente entonces de alguna manera también los maestros se sentían un poco agobiados y se ha tratado también de moderar los tiempos para hacer ese tipo de consultas y ordenarlo parte de lo que nos deja la pandemia es una nueva plataforma para la universidad una plataforma adecuada a nuestro contexto diseñada contratado equipo que va a estar al frente de la plataforma y además que va a estar al frente de las capacitaciones y del acompañamiento de los profesores en la estructuración de sus clases entonces eso es algo sumamente positivo porque no lo tenían el clase como algunos de ustedes conocerán es una aplicación libre y que poco administra en las universidades porque queda suelta queda bajo el dominio de Google entonces ahora tenemos una plataforma propia con mayor dominio pero también con más apoyo técnico pedagógico y didáctico para todo el equipo de los profesores algo positivo dentro de las lecciones también es que han quedado muchas referencias y nos hemos dado cuenta de la necesidad de la información científica para desarrollar nuestras clases la compra o la inversión en bases de datos científicas ha sido un auge y también un despertar para las universidades que muchas veces las bibliotecas virtuales quedaban al margen de la biblioteca física entonces esta ha sido una oportunidad también para fortalecer todo el contexto en cuanto a referencias y finalmente es la incorporación de nuevas y múltiples aplicaciones para la enseñanza como las que mirábamos ¿verdad? en las presentaciones anteriores donde es la construcción es interactiva de parte de los estudiantes y también es el nuevo mundo sin tanto papel entonces hay más creatividad hay más interacción con los estudiantes y también estamos ayudando un poco al mundo ¿verdad? reduciendo la producción de papel que tanto generamos en las universidades bien entonces voy a parar por acá y agradezco muchísimo la oportunidad y la escucha quedo atenta a sus comentarios buen día ¿verdad? 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 ¿verdad?